hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 417 y he venido aquí a que te remuerda la conciencia hacerte de pepito grillo simplemente para que saques la raspberry del cajón que la tienes llena de polvo muchacho o muchacha que está ella y vaya que es una lástima que la tenga que la raspberry ha venido para darte una barbaridad de disfrute para que te lo pases en grande haciendo todo tipo de proyectos y no para que esté dentro de ese cajón ganando polvo porque es que es una lástima que sigue que era muy barata que se que ibas a hacer grandes cosas con ella que sigue que pero no has hecho nada haz algo que se pueden hacer muchas cosas pero no solamente el típico pay hall para vaya para no tener anuncios no simplemente lo de adware y cuatro cositas más puedes hacer una gran cantidad de cosas algunas cosas simplemente software levantando distintos servicios puedes disfrutar de herramientas como pueden ser tu propio como se llama tu propio servicio de control de domótica puedes hacer tu propio servicio de música tu propio servicio de streaming de vídeo de en fin puedes hacer todo tipo de servicios y puedes disfrutarlo puedes aprender docker puedes aprender linux puedes aprender una barbaridad de cosas pero si lo tienes dentro del cajón lo único que vas a aprender es polvo porque no vas a poder hacer nada más así que para iniciarte en esta nueva temporada del podcast para un poco hacerte que te pique la curiosidad para hacerte un poco pues retomar esos proyectos antiguos para hacer un poco lo que hace en la televisión donde ahora puedes montar directamente tu volkswagen tal y como lo anuncian en la tele por piezas bueno pues puedes retomar la raspberry que creo que es mucho más práctico es mucho más económico porque la raspberry ya te la has comprado y vas a hacer o vas a poder hacer cosas súper interesantes cosas súper interesantes que te van a poder servir para por un lado aprender y profundizar en tus conocimientos de linux por otro lado sentirte orgulloso de haber hecho con tus propias manos algo y por otro lado puedes poderle enseñar a tu pareja las fantásticas cosas que eres capaz de hacer con lo cual ha llegado el momento de abrir el cajón y sacar la raspberry bueno mejor dicho de recordar en qué cajón guardaste la raspberry desempolvarla una vez la hayas encontrado y ponerla a funcionar comprobar que todo funciona y en su caso pues a lo mejor comprarte una tarjeta una micro sd y por favor cómprate la buena no sea roñoso no te compres la más barata cómprate la mejor y por qué cómprate la mejor porque si te compras la mejor va a ir mucho más rápido y no vas a estar ahí padeciendo que es muy absurdo y a lo mejor pues también necesitas para los proyectos que te voy a contar en este episodio del podcast algo más de hardware pero poquito ya te digo yo que seguro seguro te va a salir mucho más barato que la colección para montar tu propio Volkswagen o la colección de vehículos de asistencia o la colección para montar tu lo que sea ya te digo que va a ser mucho más sencillo y no solamente va a ser mucho más sencillo y mucho más barato sino que además va a ser mucho más satisfactorio porque lo que hagas lo habrás hecho tú y no habrá sido montar piezas con un puzzle determinado bueno aunque yo te voy a decir un poco lo que tienes que hacer la cuestión es que te voy a hablar de cinco proyectos cinco proyectos para sacar la raspberry del cajón y voy a empezar el primero con bitcoin bar ahora que los bitcoin empiezan a remontar ahora que prácticamente ya estoy cuenta con pago con lo que invertí en su momento porque evidentemente ya te podías hacer una idea que en su momento compré bitcoins pero los compré simplemente por curiosidad por saber qué era lo que iba a suceder bueno pues si tú también eres de los que compraste bitcoin y como yo no los has vendido simplemente los tienes ahí para ver o con la esperanza de que en un momento determinado se multipliquen por mil y esos 500 euros que tienes ahí invertidos se vuelvan en 500 mil bueno si eres de esos pues probablemente te interesará el primero de los proyectos que te voy a hablar que es una bitcoin bar bitcoin bar en qué consiste esta bitcoin bar pues simplemente es una barrita una barrita un display en ese display lo que vas a ir viendo pues es la evolución vas a ir viendo pues la típica cómo se llama la típica barra de leds donde se va apareciendo unas letras que te dicen exactamente la evolución del led del bitcoin mejor dicho conforme va cambiando el bitcoin de valor pues tú vas viéndolo así que es un proyectito un poco así bueno se trata del primero de los que te voy a contar del primero de los cinco pero tiene muchas partes interesantes este proyecto muchas partes interesantes porque tienen la parte primero de montarlo si bien es un display muy sencillito y que te va a costar 10 o 12 o 15 o 20 euros no te va a costar más tienes la parte de python porque tienes que programarlo con python lo puedes hacer con tu raspberry de versión 3 o con tu o con una micro no me acuerdo las primeras raspberries las primeras no las raspberries estas que son mucho más sencillas o con la 4 en fin con lo que tú quieras o acoplarla a la que tengas por ahí da lo mismo eso es lo de menos ahí la coplas el la barra de leds que es una matriz de 8 por 8 creo recordar la que he puesto en las notas del podcast y con eso simplemente con eso ya tienes la primera parte y luego la segunda parte consiste en implementar la aplicación que te vaya mostrando pues la lo relativo a la a la evolución de los bitcoins no solamente puedes poner esto evidentemente sino que además de poner la evolución de los bitcoins puedes poner también la hora del día puedes poner también la temperatura que se supone que hace en el exterior en fin puedes hacer distintas cosas donde tienes por una parte la parte de hardware que es un poquito lo de menos y luego un poco más la parte de software donde vas a poder pues investigar un poco en python donde vas a poder un poco averiguar todo lo que es el scrapping de webs y donde vas a poder sacar pues algunas cosas interesantes como puede ser también incluso la relación con apis yo creo que es un proyecto bastante interesante un proyecto pues que no es demasiado complejo y que en un par de meses puedes tener implementado quiero decir un par de meses dedicándole un ratito de vez en cuando que si te pones te pones en una mañana lo tienes claro pero bueno entre que pides entre que encuentren bueno por empezar entre que recuerda dónde está la raspberry entre que la desempolvas entre que no sabes dónde tienes el cargador buscas una cosa buscas otra seguro seguro que un par de semanas te va ahí la siguiente de las de los proyectos es un una cámara para monitorizar a tu chiquillo bueno a tu chiquillo lo que te dé la gana quiere decir se trata de una cámara que va envuelta por unos leds y donde la cámara lo que vas a hacer es pues monitorizar algo bueno monitorizar en vídeo esto te puede servir como te digo para tu bebé incluso está planteado así el proyecto se llama fruit nanny de nanny de las nannies de los nenes y fruit porque básicamente utiliza parte de las cómo se llama de los elementos son de fruit pero bueno que tú puedes poner los leds de donde te dé la gana puedes hacer un poco lo que tú quieras incluso puedes prescindir con por completo de la parte de los leds y montar directamente la cámara sea como sea a mí me parece un proyecto muy interesante es un proyecto un poco más complejo que el anterior porque tienes una parte de hardware que es una parte un poco más compleja en el sentido que tienes que tener en cuenta toda la parte de los leds tienes que tener en cuenta la parte de las resistencias para acoplar los leds hay dos o tres cositas pero yo creo que es un proyecto bastante interesante en el que no solamente puedes como te digo monitorizar a tu chiquillo a tu recién nacido como que puedes monitorizar la entrada de tu casa la entrada del garaje o lo que tú quieras en el caso de que sea tu chiquillo en el caso de que vayas a tener un bebé pues este proyecto tienes que iniciarlo antes porque cuando te metas en el lío del bebé probablemente no vas a poder hacer nada con la cámara o sea que tiene que ser un proyecto que puedes utilizar focal board para preparártelo así que ya tienes ahí el segundo de los proyectos fruit nanny el tercero se llama pie clock y si básicamente es eso donde vas a necesitar una pantalla una pantalla que vas a conectar directamente a la raspberry y en esa pantalla pues vas a mostrar diferente información básicamente información de un reloj pero puedes mostrar ahí información del tiempo información de los usos horarios información de noticias se trata de montar un panel completo donde tienes por partes la información un panel que preferiblemente yo creo que sería lo más interesante que fuera un panel de tinta electrónica por aquello de que va a estar fijo durante mucho tiempo pero bueno al final puedes hacerlo de lo que tú consideres y de lo más barato aquí sí que tienes que hacer una inversión un poquito mayor que en los proyectos anteriores porque básicamente vas a tener que comprar esa pantalla que bueno hay pantallas de todos los tamaños pero yo creo que una de 7 o de 10 pulgadas podría ser lo más interesante y aquí un poco igual que te he contado en el bitcoin bar aquí con pipe clock también tienes más o menos es el mismo la misma situación quiere decir que vas a tener una parte pequeña de lo que es la implementación del hardware de la conexión del hardware con la parte de la raspberry de ver exactamente cómo funciona de ver exactamente cómo lo tienes que implementar incluso a lo mejor tienes una parte de cómo te digo yo una parte de trabajos manuales en el sentido de que a lo mejor pues tienes que integrarlo todo esto en una cajita que sea más o menos interesante o más o menos atractiva para que cuando la tengas puesta en la entrada de casa pues no te grite tu pareja no te diga esto es una coche nada no tengan los cables por ahí en medio en fin que tiene que ser una cosa más o menos aseada en tanto en cuanto va a estar visible para todo el mundo yo creo que se trata de un periodo muy interesante por lo que te digo porque tienes aunado en un solo proyecto tanto la parte de hardware como la parte de software y en la parte de software sobre todo tirando de python puedes hacer muchísimas cosas puedes hacer ahí todo tipo de virguerías para tener ahí vamos a para mostrar en ese panel de todo de todo y aquí es sobre todo la ventaja de los proyectos es el host y todo ser como serían vaya para los proyectos que te haces tú que le eches bueno la gran ventaja es respecto a cualquier cosa que te puedas comprar es que ahí te puedes poner lo que a ti te dé la gana porque a ti a lo mejor el tiempo la información meteorológica básicamente te la trae al pairo pero hay otras cosas otras informaciones como puede ser la información relativa al bitcoin que te resulta mucho más interesantes o la información del tráfico o la información de la meteorología de lo que sé yo que sé puedes mostrar ahí todo tipo de información y puedes diseñarte exactamente ese panel como tú quieras esto es un proyecto cañón cañón para python porque ahí puedes por un lado profundizar muchísimo con python y por otro lado en sacarle realmente partido a esa raspberry que tienes ahí dentro del cajón y vamos a la tercera a la cuarta de las herramientas o la cuarta de los proyectos que me parecen súper interesantes que se llama un bueno que es un ambient light con raspberry si no sabes lo que es un ambient light que seguro que lo sabes es una básicamente se trata de que detrás de la televisión por la parte trasera pues tienes una iluminación que en función de lo que se esté reproduciendo pues las de esos leds que hay por la parte detrás van cambiando de color y van mostrándote pues distintos colores para integrarse más con lo que está sucediendo esto a mí me parece muy interesante conste que no lo tengo implementado pero me parece muy interesante porque creo que te permite ganar en te permite ser más inmersivo te permite más imbuirte dentro de lo que es el la película o lo que estés escuchando o la música o lo que te dé la gana cierto es que para una película de terror a lo mejor puede ser un poquito tétrico no lo sé pero bueno al final es muy interesante aquí de nuevo tienes que hacer un poquito más de inversión porque tienes que comprar las tiras led que tampoco es que sea un dinero pero bueno es una inversión y por otro lado tienes que comprar una capturadora del vídeo hdmi en las notas del podcast te dejo tanto los enlaces para que veas algún producto de ti de leds como algún producto relativo a la capturadora de vídeo hdmi pero además te dejo un enlace a hyperbine o hyperbine que es el software que tienes que utilizar para convertir el vídeo que se está mostrando en tu lo que estás viendo básicamente para convertirlo en en esas imágenes de en esas en esa iluminación en esa iluminación ambiental que tienes por la parte trasera de tu pantalla no sé si me explicado quiero decir al final tú estás viendo una película entonces en esa película en función de las imágenes que se va mostrando en función del del sonido etcétera etcétera todo eso toda esa información se tiene que convertir o se tiene que mapear a luz se tiene que convertir en una luz que esté iluminando por detrás la televisión que esté creando esa luz ambiental para hacer esto tienes que tener como te digo la capturadora de vídeo que te contaba anterior evidentemente las tiras de led y además esa herramienta que te permite capturar toda esa información que se está mostrando en la televisión en esa información de imagen esas luces que se muestran por la parte trasera de tu monitor interesantísimo a mí me parece súper interesante aquí evidentemente no vas a tener o no vas a entrar tanto en la parte de la programación porque ya está resuelto por esto del hyperbine pero bueno aparte de esto sí que es muy interesante sobre todo si quieres pues bueno pues por unos pocos durillos tener esa luz ambiental por supuesto que no será la luz ambiental que puedas tener con otros sistemas que valen muchísimo más dinero pero bueno al final se trata de una aproximación y yo creo que es una aproximación súper súper interesante y por último y para concluir con estos cinco proyectos queda uno que es súper sencillo que al final es una de un detector de intrusos en la red al final se trata de pues bueno como actualmente hacemos un uso intensivo de nuestras redes que tenemos prácticamente todo conectado a la red siempre puede suceder que pues algún vecino o alguien ajeno a tu red quiera entrar y quiera aprovecharse de lo que tienes en tu red de todos los servicios que estás ofreciendo o simplemente que quieres conectarse a internet utilizando tu red y para hacer esto bueno pues simplemente tiene que hackear tu red meterse en ella y empezar a hacer uso de la misma cómo puedes evitarlo bueno pues esto ya lo he contado en algún episodio del podcast en el que te ha hablado cómo puedes hacerlo de una manera programando en python y o incluso con bass también lo puedes hacer pero en esta manera o en este proyecto te lo hablo de otra manera se trata de un proyecto que se llama p sensor free presence detector te dejo un enlace en las notas del podcast para que veas exactamente cómo lo tienes que hacer cómo puedes llevarlo adelante cómo puedes implementarlo y cómo puedes estar completamente seguro o casi completamente seguro de que no tienes intrusos en la red bueno es algo interesante es otro de esos proyectos como los proyectos anteriores que tiene la parte de la programación la parte interesante que puedes partir única y exclusivamente de que te avise de eso o que luego puedes ir poco a poco incorporándole distintos sensores sensores pues sensores de temperatura o sensores de humedad etcétera etcétera o incluso sensores de presencia o incluso incluso ya añadir sensores de puertas etcétera etcétera y que esto te avise llegados a este punto y una vez ya te has metido en el tema de que te avise de cosas de que estés informado de lo que va sucediendo esto podrías incluso unirlo a las cómo se llama a las pantallas que te comentó anteriormente donde puedes tener monitorizado exactamente qué es lo que sucediendo te puedes tener monitorizado exactamente cuándo llegas a casa cuando te vas de casa a través de la mac de tu de tu teléfono móvil todo esto lo puedes tener lo puedes tener en pantallas y no solamente esto combinado un poco con lo que te conté en el episodio anterior del podcast en el que di inicio a esta quinta temporada también puedes hacer otra cosa súper interesante y es el tema de mandarte mensajes a tu telegram diciéndote pues un poco lo que hay sabes esto puede ser un poco peligroso en el sentido bueno un poco peligroso un poco que te asustes en el sentido de que en un momento determinado que estés fuera de casa y que te llegue un mensaje de que la puerta del balcón la puerta de la terraza es abierto sí es un poco pero bueno ahí está la cosa ahí está la gracia como ves es un proyecto súper interesante que partiendo de lo mínimo que es la parte de la presencia de intrusos en tu red puedes ir poco a poco ampliándolo de una manera relativamente sencilla a intrusos en todo lo que es el área de tu casa súper interesante a mí me parece súper interesante y poco más con esto ya tienes cinco proyectos cinco interesantes proyectos para que saques la raspberry del cajón bueno primero que hagas una labor intensa de investigación para saber dónde tú o tu pareja habéis escondido la raspberry y la puedas sacar y puedas empezar a lanzarte con estos con cualquiera de estos cinco proyectos y luego una vez lanzado con los proyectos se trata de un punto inicial yo te he dado cinco ideas iniciales cinco conceptos de los que puedes partir como te digo esos cinco conceptos están materializados en cinco proyectos cuyos enlaces están en las notas del podcast puedes partir de ahí y luego dejar volar tu imaginación creo que se trata de empezar por un mínimo es decir se trata de intentar poner en marcha estos cinco proyectos o cualquiera de estos cinco proyectos y luego cuando lo tengas concluido ya vas metiendo modificaciones porque como empiezas con las modificaciones al principio lo que te vas a poder encontrar es que al final no vas a tener nada ni el proyecto inicial ni siquiera las modificaciones pero bueno ahí está y poco más esto es lo que quería contarte estos cinco interesantes proyectos el bitcoin bar el feed nanny el pick lock la luz ambiental y el detector de intrusos cinco proyectitos para sacar la raspberry del cajón y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recordarte que natariado punto es barra que me puedes dejar tu idea opinión sugerencia y lo que tú quieras puedes valorar el proyecto de atariado punto es para que más personas puedan disfrutar de todo esto simplemente en podcast apple podcast y box o en spotify que puedes dejar cinco estrellitas para dar a conocer el proyecto que ya sabes que es la manera de dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales para disfrutar de todos estos en fitpress.me barra sospechosos habituales y antes de despedirme te voy a recomendar otro podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que es autoridad samsung autoridad samsung está también dirigido por adrián que es la misma persona del podcast anterior que te como te puedes imaginar se refiere a todo lo que es la como se llama la parte de samsung todo lo que es todos los productos que saca samsung no solamente los teléfonos sino mucho más allá y vas a ver cosas súper interesantes la verdad es que estoy muy enganchado con todos los podcast que estoy escuchando de tanto de autoridad podcast como de la piñata podcast bueno y con todos los podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que te voy a decir y poco más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruto como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con tu raspberry mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo a ver jueves hasta luego